Música 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 Sigo el prisionero Música Siempre que estoy vivo Música Que me quieren Encerrar Música que es la selva del castigo. Las paredes de la cárcel son de la piel en toda la tierra, las volumbras del cemento son de la piel en toda la tierra, Las volumbras del cemento son de la tierra, las volumbras del cemento son de la tierra, los pueblos del cemento La vida, porque soy en mi vida Me dieron pena de muerte Solo me queda desesperada Estoy en el calabozo Atado por mi cabello Estoy cerca de mi vida Llorando por mi portero No sé si es de día o de noche Eres tan bonito hermoso Y que cinta mi vida rosa Hasta el eterno hermoso Quiero morir ahorita Antes que se vuelva como vieja ¡Sanatoi! 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 Y ahorita Antes que Me vuelva Otra carrera Y otro Los bajos Los bajos Y más adelante De San Antonio Que se con grito campana en el house 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 Y otro 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 Y otro